No crezcas mi niño, no crezcas jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal y el hombre ambiciona a la que llamas y pierde el camino por querer volar. Duele bajo, porque abajo está la verdad, pero eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Duele cuando caminaba por el mercado, y seguramente nos debe pasar a nosotros infinidad de veces pensaba cuántas cosas hay en el mercado que yo ya no necesito. Es decir, que no hay más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que no tenemos que olvidar que los conquistadores no podían disfrutar de lo que conquistaban porque la soberbia no les permitía disfrutar, había que seguir conquistando. Cuidado, que no nos pasa a nosotros lo mismo. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado quien quiere encontrar firmando chequeras la felicidad. Cuidado, que no nos pasa a nosotros lo mismo. Cuidado, que no es algo que los hombres no aprenden jamás. Gracias.